Música Bueno, me toca un poco explicar la programación gráfica y un poco la campaña digamos de marketing en cierto sentido que hemos montado el mensaje de con la gente podemos que es una página web como podéis ver en la pancarta también un hashtag y al mismo tiempo también un correo electrónico y tiene twitter etcétera y página de facebook entonces con la gente podemos es un mensaje muy simple pero que tiene un contenido bastante profundo, que queremos decir con esto queremos hacer cosas con la gente, con la participación de la gente dentro de Podemos y fuera de Podemos, con la gente porque entendemos que es posible mejorar la participación y la democracia interna y es posible mejorar la participación y la democracia externa el logo pues tiene poco que decir en el sentido es un círculo que es sintomático de Podemos bastante la horizontalidad de color púrpura luego hay un mapa de nuestra comunidad y luego hay un juego de cinco manos que están puestos a una disposición así tipo estrellas de cinco puntas pero son cinco manos de cinco colores y dentro de cada mano hay matices de ese color con esto que queremos comunicar con esto que queremos comunicar queremos comunicar la transversalidad que todo el mundo puede y debe aportar que para hacer un cambio profundo dentro de Podemos y fuera de Podemos no sobra nadie sino que falta mucha gente y mucha gente tiene de forma colaborativa que arrimar el hombro todos los sectores de la sociedad da igual incluso o sea es una como decíamos necesitamos un rescate ciudadano de emergencia y en la medida en que la gente esté de acuerdo con un programa de rescate ciudadano de emergencia tiene cabida en la gran marea del cambio que queremos poner en marcha con Podemos y con otras muchas herramientas de transformación de lucha y de reivindicación que existen en la sociedad Podemos es una herramienta pero hay que articular una caja de herramientas entonces Podemos es solo una herramienta Esa es nuestra propuesta hacia el exterior que será debatida, mejorada desarrollada con el trabajo colaborativo de todas las personas que se quieran involucrar en los distintos grupos de trabajo bien organizativos en lo interno o bien políticos hacia el exterior El domingo vamos a desarrollar el domingo 7 de mayo perdón vamos dentro de dos semanas y luego vamos dentro de dos semanas vamos a desarrollar una asamblea para arrancar así un poco más profundamente con el proceso tenemos un no hay un calendario oficial todavía porque falta por desarrollar nos lo tienen que decir de la Secretaría de Organización Autonómica en combinación con la Secretaría de Organización Estatal para concretar el calendario pero ya tenemos nuestro propio calendario de referencia para empezar a trabajar la primera asamblea va a ser el domingo 7 de mayo en un lugar por completar que podría ser este o podría ser otro ya veríamos y vamos a participar por supuesto en todas las movilizaciones que podamos de aquí a entonces especialmente en la manifestación del 6 de mayo por el Mar Menor donde seguiremos apostando por una gran alianza social de todas las fuerzas que quieren transitar a otro modelo de economía ecología y energía distinto que sea sostenible y que transite hacia alguna agricultura distinta y tenga en cuenta el rescate y la recuperación del Mar Menor Amén Amén